El Hotel Villalba pone a disposición de los amantes del deporte, salud y bienestar un completo gimnasio que al ser además el más alto del archipiélago constituye unas instalaciones magníficas para mejorar el rendimiento físico. En el gimnasio se encuentra uno de los pocos rocódromos del mundo en los que se puede practicar escalada dentro del hotel. Esta amplia instalación está diseñada para que cualquiera, aún sin tener experiencia, pueda disfrutar de esta actividad sin riesgo. El rocódromo del Hotel Spav Villalba sirve además de magnífico entrenamiento para aquellos que deseen dar un paso adelante calzándose los pies de gato en cualquiera de las espectaculares vías que, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide pone gratuitamente a disposición de los amantes de la escalada.